¡Suscríbete al canal! Y si no metieron ahí, pues ya no lo puede ser demasiado lento porque ya se escucharía como que tengo flojera, ¿no? Y bueno, este moda agrega este tipo de cosas. Bueno, antes que nada estoy con un pack de texturas que me hizo un suscriptor. Ahí tendrán su Twitter en la descripción. Muchas gracias, compañero, que me estaba diciendo que ya no lo había ocupado. Pero es que no me hubiera dado tiempo de ponerme el pack de texturas y tiene mi carita ahí. ¡Oh, Dios mío! Así que en mi pack de texturas, pues ahí lo subiré, ¿no? Lo voy a estar ocupando creo que en las reviews, ya que pues está naranjita y mi canal es naranjita. Lo voy a estar ocupando en todas las reviews de los mods. Así que si a ustedes les gusta, pues lo tienen en la descripción. Ya si no quieren ver mi carita así, pues lo pueden editar. Pero está bastante genial este pack de mods. A mí me gustó este pack de mods, este pack de texturas queridas. Pero bueno, regresando al tema del mod, pues este mod va a estar agregando estos cinco bloques. Como ven es uno de patata, uno de trigo, uno de zanahoria, uno de un hacha, como quieran llamarle. Y uno de, pues de un piquito. Y bueno, estos van a estar agregando unos tipos stiffs. Acá si le doy click y le dan este click, van a estar saliendo estos tipos stiffs. Les voy a enseñar sus crafteos, que es lo que me estaba pasando. Como ven así se crafteará esto. Todos se craftan con cuatro diamantes, con un tablón de madera y solo le pones la herramienta o el item aquí en medio. Como ven aquí es de una patata, se crafta así. Esto es igualmente como el anterior, pero ahora se reemplaza por el trigo. Este se reemplaza por la zanahoria, este se reemplaza por... Ah, ok, este ya cambia con... debe que ser con madera y con diamantes. Y la hacha y luego el pico con piedra y este... cuatro diamantes y el pico. Y ya tendrían sus bloques, ¿no? Y bueno, ¿para qué servirán estos bloques? Se estarán preguntando y pues ahí ya tuvieron a un stiff ahí que está él haciendo sus cositas, ¿no? Déjenlo, está feliz allá atrás. Y bueno, van a estar agregándote estos bloques y si lo rompes va a estar saliendo un stiff. Como ven este tiene su patatita acá atrás para que identifiquen de qué está hecho el stiff. Como ven lo puedes mover tú, de vez en cuando se está moviendo. Pero por el momento no va a hacer nada. Lo que requiere este stiff para funcionar requiere patatas. Vamos a buscar las patatas que serían estas patatitas. Las vamos a poner de este lugar. Como ven se mueve. De vez en cuando acá tendré las patatas. Y el stiff no va a estar haciendo nada porque deben que hacer un tipo mini huerto. Como por ejemplo, vamos a hacer un mini huerto acá chiquitín. Bueno, chiquito porque luego hablo en el diminutivo y piensan que soy gay o no sé qué. He estado viendo comentarios y me han preguntado demasiado. Y yo con cara, what the fuck, soy un gato si no me hubiera puesto a ser regata. No sé si fuera gay, ¿no? Pero bueno, vamos a estar haciendo nuestro huerto. Vamos a agarrarlo de esta manera. Así, 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 así y así. Ahora vamos a poner el agüita. Ustedes deben que hacer esto para que el stiff pueda trabajar. Aquí ya tendrá el agüita y ahora deben que tener una asada. Y ustedes mismos hacer esto. Ok, como que el stiff está de flojo y nos hace hacer todo esto. Pero después de que hagan esto, ahorita van a ver que el stiff ya va a empezar a servir. Y lo ponemos acá y acá. Y listo, ahorita el stiff en un tiempo si se mueve, andale, muévase. Oh, Dios mío. Como ven, yo lo moví, pero en teoría él va a estar replantando esto. Si ustedes les ponen polvo de hueso, o sea, esto lo van a estar haciendo que crezca más rápido. Son las únicas cosas que ustedes pueden hacer para que el stiff haga esto. Y ustedes si lo quieren decorar, como ahorita les voy a enseñar acá, que yo lo hice de esta manera. Lo rellené de vallas para que se vea mejor. Y pues el stiff va a estar pasando por todo esto. Recuerden no poner el cofre al ladito del huerto porque el stiff va a pasar y va a estar brincando. O sea, pónganlo un poco lejos del huertecito que ustedes hicieron. Porque si no el stiff va a subirse al bloque y lo va a estar pisando y va a estar quitando esto. Así que no es bueno que esté haciendo eso, ¿no? Bueno, nuestro stiff ya está trabajando. Estos tres bloques que están viendo hacen lo mismo. Todos estos, como ven, acabo de poner uno de patata y este es de trigo. Van a estar haciendo lo mismo. Ya si ustedes quieren poner un super huertesote, hacer un super huertesote. Y poner ahí a los tres stiffs trabajando, pues les vendrá bien. Y pues ya tendrán a los tres stiffs juntitos, ¿no? Y bueno, ustedes dirán, ¿qué más pueden hacer los stiffs? Como ven, acaban de recoger. Ustedes solo van a tener que hacer lo principal, ¿no? Poner esto que esté hecho para que puedan plantar. O sea, dádolo así. No sé cómo se le llamaría esto. Pero puesto así, poniendo agua. Y ya el stiff estará replantando, quitando, sembrando. Y todo aquello, sacando semillas. Como ven, tiene acá todas las semillas y todo lo que ha sacado desde que lo hice. Pues ha sacado todo este trigo. Cada vez que, como les digo, cada vez que el stiff, este, acabe de, de este, de agarrar el huerto. Va a empezar a, a otra vez a, a replantar. Les voy a dar una idea de cómo. Aquí lo vamos a estar subiendo todo esto. Lo vamos a hacer que, que pues todo nazca, ¿no? Vamos a hacer lo que todo nazca. Y el stiff van a estar viendo que, que lo va a estar quitando él y va a estar replantando. Como ven ahí, como, como vieron, pasó por el lado que ya estaba, eh, pues ya hecho para quitar, ¿no? Y el stiff ya se empezó a quitarlo. Si, si todo estuviera así, pues el stiff va a estar quitando todo esto. Como ven, si ustedes ponen otra cosa que no sea el, el trigo, el stiff, no lo va a estar agarrando. Como ven, yo aquí puse patatas por equivocación. Porque un stiff se coló por ahí y puso patatas él solito. Y pues este stiff cuando pasa, las deja ahí. O sea, no las, no las agarra ahí, solo las deja. Así que, pues cada stiff debe que estar agarrando su, respectivo, este, comida o ítem, como le quieran llamar. Como ven, este ya acabó de replantar, solo le falta acá. Hay que ayudarle porque se ve que va muy lento. Aquí ya le ayudamos y ya solo va a estar pase y pase por estos lados para ver si están ya, pues este, crecidos los, los, este, los cultivos, ¿no? Aquí como ven, dejó 33 patatitas. Ahorita cuando, si yo le pongo a hacer, eh, a crecer el, el huerto, eh, van a ver que lo va a sacar y van a ver más, más patatitas. O sea, el chiste de esto es de que una vez ustedes que hagan esto, eh, ya solo lo que van a hacer es venir aquí. Y, pues ya estar agarrando su comidita, ¿no? Y, bueno, esto es lo que le sirve a este stiff y tendríamos los dos stiffs que faltan, ¿no? Que este, como ven, eh, al momento de sacarlo van a tener que darle solo un pico. Miren cuánta piedra ya ha sacado desde que, que lo puse a trabajar, a negrearle. Y tiene una piedrita acá en su espalda. Eh, bueno, una vez que saquen este stiff, como ven, yo aquí lo voy a dejar. Lo saco, ahí, lo saco y, eh, no va a estar haciendo nada hasta que ustedes le den un pico, le pueden dar cualquier pico que ustedes deseen. Yo le voy a dar uno de, de este, de diamante, ahí lo agarra. Se lo deben que dejar siempre en el cofre porque si no, no lo agarra. Y, eh, se van a pasar a, a, pues a trabajar nuestro, 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 pues, stiff va a estar trabajando. Y eso es lo que hace, sacar piedra. Eh, automáticamente se le pone el regenerador de piedra y se empieza a sacar piedra, ¿no? Ahí ya sería su stiff. Y por el último sería este, eh, stiff que dejé uno por acá. Vamos a ver qué ha hecho de bueno. Eh, what the fuck. Eh, nuestro stiff se perdió. Se perdió. O creo que yo lo quité, creo que yo lo quité, lo vamos a poner nuevamente. Le vamos a dejar un hacha para que vean que va a estar sacando. Se supone que yo había dejado uno aquí para, para que llegara y viera cuánta, cuánta madera había quitado. Pero creo que yo lo quité. Y, eh, bueno, este va a estar ahí paradito y luego ya se va a empezar a agarrar, este, eh, madera, ¿no? Lo deben que poner en un lugar donde obviamente haya madera porque si no, no va a estar agarrando nada. Ahí como ven yo lo puse en este lugar. Ustedes van a tener que replantar los arbolitos porque el stiff no replanta ahí. No está haciendo nada como que, como que le da hueva al stiff. Anegrarle. Eh, stiff. Ok, este stiff no, no, no funciona. Se queda ahí parado. Vamos a sacar otro stiff. Y, eh, le damos otra hacha a ver si hace algo de utilidad. Creo que este sí. Creo que quiere, eh, ok. Steve agarra, ahí está. Este sí quiere trabajar y ahí van a estar agarrando madera y pues se la van a estar dejando en su cofre. Y es básicamente lo que hace este stiff. Solo va a estar haciendo esto. Y pues, eh, recuerden que si ustedes rompen el pico, eh, bueno, el, el cofre. El stiff va a desaparecer con todas sus cosas. Así que tengan mucho cuidado con eso. Porque si no, su stiff va a desaparecer. Y pues todas las cosas, como les dije, eh, ya no van a estar en su cofre. Porque desaparece. Ay, Dios mío. Con toda la piedra. Y bueno, es básicamente lo que hace este mod. Es para el 1.8 lo acaban de hacer. Así que seguramente luego agregarán los bugs que, como el de allá atrás que no estaba trabajando. Que, que estaba de huevón. Y bueno, básicamente lo que les agrega el mod. Está bastante divertido para que los negríen y ustedes solo se vayan a matar a, a los mobs. Que estén en su mundito. Y, eh, pues esto sería todo. No se olviden de dejar su me gusta, favoritos. Y suscribirse al canal si les conoces. Recuerden que tienen mi Facebook y mi Twitter en la descripción. Y este ya tiene bastante piedra, eh. Madre mía, para hacer una casita de piedra. O un puente de piedra. Y bueno, esto era todo. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Y adiósito. Acá tengo un cofre. Ay, Dios mío, me lo robaron. Bueno, adiósito. 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 Gracias.